La gestión edil del alcalde Roberto Díaz de la Cruz en estos tres años de gobierno ha sido y seguirá siendo trabajar en beneficio del progreso y desarrollo de Paramonga. Estas son las obras ejecutadas solo en el año 2013. Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y desagüe en la urbanización El Olivar, primera etapa. Mejoramiento de los servicios educativos en la institución educativa número 06, Excaperucita Roja. Construcción de pistas y veredas en la calle Libertad. Mejoramiento y equipamiento del pozo tubular de la urbanización El Bosque. Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y desagüe en la urbanización Los Jardines, segunda y tercera etapa. Construcción de los servicios higiénicos públicos en el Centro Poblado Huaricanga. Construcción del cerco perimétrico e ingreso en la institución educativa número 20987 en el Centro Poblado Naranjal. Mejoramiento de la capacidad resolutiva de la prevención de servicios de ecografía. Centro de salud, 7 de junio. Mejoramiento de agua potable y alcantarillado en el Centro Poblado Lampay, primera y segunda etapa. Mejoramiento de los servicios de la biblioteca virtual de la institución educativa José Carlos María Tegui. Ampliación de los servicios de agua potable y desagüe en el asentamiento humano Pelén. Construcción de los muros de contención en el asentamiento humano Atusparia. Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primaria de la institución educativa número 20800. Meta, construcción del cerco perimétrico, primera etapa, Centro Poblado Anta. Se realizó la entrega de una bomba de agua potable que abastece al asentamiento humano San Pablo. Mejoramiento del puesto de salud en el Centro Poblado Anta, primera etapa. Mejoramiento del canal de protección de vivienda en el asentamiento humano Nueva Jerusalén. Instalación de semáforo en la avenida Miguel Grau. Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y desagüe de la zona comercial. Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en la urbanización El Bosque, primera etapa. Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento del asentamiento humano Planta Alameda, tercera etapa. Mejoramiento del sistema de agua potable en la urbanización 7 de junio, segunda etapa. Mejoramiento del sistema de alcantarillado en la calle Guaraz. Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en la avenida Francisco Vidal. Mejoramiento del sistema de alcantarillado en la urbanización El Bosque, que comprende las calles, los pinos, los laureles y los cipreses. Gracias al gobierno regional de Lima Provincias, el alcalde Roberto Díaz consigue la donación de una ambulancia. Y también el gobierno regional de Lima Provincias ejecutó el mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado San Pedro y San Pablo. Y la construcción de pistas y veredas en la avenida Francisco Vidal. Más de 30 obras solo en el año 2013. Y en el 2014 se vienen más obras. Mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en los asentamientos humanos La Esperanza y El Establo. Mejoramiento de las calles Ferrocarril en la zona comercial Calle San Martín, Bolognexi. Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado Guarangal. Y el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento del asentamiento humano Atusparia. Más obras, mejor calidad de vida. Esta gestión sabe que falta mucho por hacer, pero también es consciente que a diario se lucha por darle mejores servicios al pueblo de Paramonga y el Valle Fortaleza. Es por ello que seguimos trabajando con transparencia y honestidad. Municipalidad Distrital de Paramonga. Doctor Roberto Díaz de la Cruz, alcalde.